¡Buenos días! ¡Qué pase, por favor! ¿Cómo estás, señor gobernador? ¡Felicidades! Me ha hecho comer. Me ha hecho tomar sultanita, Priscila, y me está haciendo olvidar de lo más importante. ¡Ah, nos han traído obsequios! ¡Miren qué cosa más linda! La presentación. Este es el palacio de la... El prontis de la gobernación. Una vez más, desearles muchas felicidades a todos los paseños. En Chabamba tenemos una escuela básica policial de música, y eso nos da la oportunidad de profesionalizar, por cuanto esta es una herramienta muy grande para cumplir con esa filosofía de trabajo de la policía, de involucrarse con la comunidad. Bueno, esta es una réplica también. Antiguamente la pollera se hacía de chifón, ¿no? De la chifón. Ahora la manta sí es original, de 1940, esta volvaba a mano. Y solamente en toda América dos ciudades se suelevaron en 1809, en la primera mitad del siglo XVII, 1809, que fueron la ciudad de La Plata y la ciudad de La Paz. Hay clientes que llegan del oriente, más que todo de Santa Cruz. Cambitas. Vienen a probar y ellos son los que comen por lo menos unos tres. Vean ese sándwich. Acá tenemos un sándwich. Así se lo sirve. Yo ya me bajé uno temprano. Así se lo sirve. El pan abierto en L. Nunca te olvida de ciudad hermosa, te llevo de entre mi alma, voy a dar la paz. Ya fui bailando morenado con todo mi corazón. A ver, pruébense el cuero. El cuerango. Espectacular. Yo creo que no he probado un cuero, Mario. ¿Verdad? 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 Y para la actividad que hay hoy, así que aproveche, aproveche. Claro, no es sencillo. Muchas gracias a ustedes. Felicidades, por supuesto, a todos los paseos también. Y después de todos los regalos, el próximo año vendrá su regalo con un paseñito más o no? Tenemos que hacer crecer la paz. Pues sí. Después el censo nos cae. Y ya hemos desaparecido. 30 mil hemos desaparecido. No sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!